Hola y bienvenido a un capítulo más de Art Talk Podcast, un lugar donde converso con los más grandes de las artes. Yo soy Marili Torres. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Como tú sabes, yo soy amante del buen café. Y Café Aristóteles lo es. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-4332. Te lo envían a cualquier parte de la República. Así que disfrutemos hoy de arte y de una maravillosa taza de café. El día de hoy tengo el placer de conversar con el maestro Víctor Cauduro Rojas. El maestro Cauduro nació en la Ciudad de México y es artista autodidacta, con exposiciones tanto nacionales como internacionales. Ha expuesto en México, en Francia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, incluso ha expuesto en el Capitolio. Con más de 35 años dedicándose al arte, el maestro Cauduro en esta conversación nos comparte su historia, su evolución, incluso sus inicios como ilustrador y caricaturista, así como amante de la fotografía e investigador de los grandes maestros. Su evolución en la pintura desde pintar circuitos electrónicos hasta ahora, pintar en piedra y su nuevo proyecto Piedra Ligera. Espero que disfrutes esta grata conversación con Víctor Cauduro. Bienvenida, antes de detenerte aquí en el estudio. No hombre, al contrario, muchas gracias. Cuéntame tus inicios en el arte, Víctor. Pues mira, se remontan, ya hace varias décadas, mis inicios con el arte, si nos remontamos tiempo atrás, incluso antes de que yo decidiera dedicarme a las artes plásticas. La fotografía. La fotografía viene todavía después, pero digamos en mi niñez, practiqué muchísimo el dibujo. Mi padre fue un hombre, arquitecto de profesión, un artista de pasión y de interés por las artes. Tenía una colección de libros sensacional que siempre me acercó a los grandes maestros. Y el acercamiento que tuve en vivo fue cuando hago un viaje a Europa por primera vez de mochilazo de 19 años. ¡Qué padre! Y voy a ver las obras que yo conocía previamente a través de libros y fotografías. Cuando hago mi primera visita a París, lo primero que hago bajando el tren es ir a Lufa. Y mi sorpresa fue verdaderamente sensacional. Llego cuando lo abren y me retiro cuando ya me corren, ya cerraron las puertas. Entonces yo salgo ahí diciendo, qué cosa, un shock ver esas obras magníficas en vivo. Y yo tomo ahí la decisión de quererme dedicar de tiempo completo a las artes. Este fue un viaje de cuatro meses que recorro Londres, París, Ámsterdam, algunas ciudades en Italia. Ciudades con mucha cultura. Con mucha cultura, vamos, ahí la cultura la absorbes por ósmosis. Sí. Es sensacional. Y cuando regreso a México, pues ya con la decisión ya firme de poder dedicar a esto de tiempo completo. Y me inicio como caricaturista e ilustrador de tiempo completo en la Ciudad de México. Pero como mencionabas previamente a esto, tuve un acercamiento con la fotografía primero. Antes de iniciar o de tomar la decisión de la pintura, estuve varios años en la foto. Incluso yo pensé, iba a estudiar fotografía profesional. Trabajé en un laboratorio profesional. Mi maestro fue un italiano que en un instituto de investigación biológica en La Paz, Baja California Sur. Entonces, tiempo después, él que me enseña todo, tiene que renunciar y regresarse a Italia. Y yo tomo las riendas del laboratorio por completo. Y bueno, pues me sirvió mucho para fogearme en este tema de la fotografía, teniendo materiales que en ese entonces, de ellos 18 años, pues eran inalcanzables. Entonces, pude practicarla durante mucho tiempo. Hasta la fecha incluso soy apasionado de la fotografía. Nada más que ahora la utilizo, pues paralelamente a lo que hago, fotografía de modelos, fotografía de la obra. En fin, es un arte que me gusta mucho. Sí. Ahora, fotografiar obra es de las cosas más difíciles que hay. Es técnica, pura falta de técnica. Una vez que dominas la técnica y la iluminación en la cámara, la conoces bien, ya todo lo demás es un clip y listo. Y tiempo después, ahora sí, adelantamos la cinta un poco más y volvemos a la Ciudad de México cuando empiezo como ilustrador y caricaturista. Durante algunos años, las ilustraciones cada vez son más sofisticadas, ya son más pinturas que ilustraciones. Y después doy el salto a la pintura, después dejo la ilustración por completo. Y empiezo a experimentar porque soy autodidacta, no estudié jamás en la academia. Y, pues, mi inicio aprendí a pintar pintando, echando a perder ciertos errores. Primero, pues, conociendo los materiales y haciendo experimentos de una manera poco ortodoxa, porque, pues, al no ser académica, y cuál es el espectro y la gama de materiales que había, y así los empiezo yo a aplicar en lienzo primero. Muy bien. Así fue, así fueron los inicios. Qué padre. Yo pienso que el viajar te abre, te abre el panorama, te da una visión tan amplia. Sí, sí, sí. Y te permite justamente eso, conectar, pues, con artistas que no, o sea, que los pensamos lejanos porque, claro, o sea, en tiempo, en línea del tiempo, en dónde están sus obras ubicadas, pues, sí, o sea, nos cuesta un billete de avión. Ir a visitar el Louvre, ¿no? O el National Gallery en Londres, o, o sea... Bueno, pero serán las cosas que finalmente te van a enriquecer, ¿no? Exacto. Siempre los viajes, sí, te abren nuevos horizontes, ¿no? Y te permite conocer más a fondo la cultura y llegar a asombrarte de la tuya. Exactamente, sí, sí, también. Y no nada más en los museos de ver obra de artistas que ya fallecieron hace décadas o cientos de años, ¿no? El arte que está vivo, de las galerías, entonces esa fue otra de las actividades que tuve por allá en ese viaje. Pues conocer el arte de lo que se estaba haciendo en su momento, ¿no? Lo contemporáneo. Claro. Muy enriquecedor también. Totalmente. Pienso que este, ese tipo de viajes así, de realmente cultura, son los que sí te transforman, ¿no? O sea, que te hacen ver algo que normalmente no ves porque a veces estamos en el día a día y no te permites un poquito eso, ¿no? Sí, 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 sobre todo, bueno, el primer viaje, porque ya después empieza esto a ser una especie de rutina muy enriquecedora, pero digamos que este fue mi primer viaje a Europa, que sí fue, cambió mis horizontes y mis perspectivas. Es el impactante. Las perspectivas que tenía yo de la vida antes de, antes de hacer un viaje de esas. Joven y de mochilazo, o sea, la aventura total era padrísima. ¿Me entiendes? O sea, joven, o sea, una aventura completa. Sí, así fue, así fue, fue una aventura. Padrísimo. Sí, sí lo fue. Yo creo que así es como, incluso a tu tiempo, ¿no? O sea, tenía que ser en ese viaje, cómo fue, los lugares que visitaste, las obras que viste, el tiempo que pasaste en el Louvre. Sí. Porque igual pudo haber sido el Louvre, pero igual pudo haber sido en otro en México. Y pues probablemente la conexión con la obra pudo haber sido distinta. Bueno, lo que pasa es que las de México yo ya las conocía todas. Claro. ¿Verdad? Y además la envergadura de un museo como el Louvre, pues la verdad no podemos competir mucho con ese tipo de, con ese nivel. Y es el todo. Y tamaño y calidad y de museos tan extraordinarios, ¿no? Como el Louvre y como tantos otros en el mundo. Sí. Porque se respiraba también. Pero en la Ciudad de México tenemos una cantidad de museos espectacular. Sí. O sea, una oferta tan variada de museos y de arte increíble. Y que justo ahora con la pandemia están volviendo a abrir. Sí, también. ¿No? Una de las cosas que ya viene en decadencia es la galería presencial. Eso sí ha decaído. En la década de los noventas, pues hacía yo los recorridos a las galerías para ver qué era lo que los jóvenes y los no tan jóvenes, los grandes maestros, que se estaban presentando en las galerías de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Zona Rosa había galerías muy importantes. Ya no existe ni siquiera una. Yo creo que ya pasó, o está regresando de ser la Zona Rosa a la Zona Roja otra vez, ¿no? Ya no es lo mismo. Antes había grandes restaurantes, grandes galerías, grandes boutiques. Hoy hay antros y tuburios. Las cosas han cambiado. Y también lo de la pandemia puede hacer que la galería presencial desaparezca y ahora se convierta solamente en digital. Porque muchas han quebrado por esto. La gente no quiere ir. Claro, claro. Es que te invitan a un opening y, híjole, la piensas dos veces, ¿no? Si permiten que entren de 10 en 10, etcétera. La gente no quiere ir, ¿no? No se quiere jugar si estamos en pandemia, ¿no? Y lo que han hecho, la alternativa de las galerías, es hacerlo virtual. Subastas, galerías, exposiciones, etcétera. Ferias, hace poco participé. Museos también. Sí. Y yo no sé si pueda en el futuro otra vez volver a regresar a la galería presencial. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Nos tomará tiempo. Pues, a ver, ojalá, porque además es una actividad muy padre. Yo disfrutaba mucho ir a las galerías a ver qué estaban haciendo. Porque ves cosas nuevas. Exacto. Puedes tener este contacto, incluso el report con él. Cuando tú expones tu trabajo y está en una galería y entonces tú lo presentas, tienes el report de la gente que está ahí. Sí, claro. Ese contacto. Ese contacto es importante. Sí, se me hace básico, básico para informar. Pues ya veremos qué nos depara el después. Porque hoy yo creo que la sociedad se va a manejar de antes y después de esta pandemia. Sí. Y falta tiempo para ver cuando volvamos a la normalidad si va a ser como antes, tal cual, o van a haber cambios sustanciales. Yo creo que sí van a haber cambios. Yo creo que ya hay cambios así importantes y más se irán marcando, como bien dices. Pero creo que ciertas cosas, poco a poco, o sea, regresaremos al... Somos, vaya, gente de contacto. Entonces necesitamos eso, esa convivencia, ese roce. Y poco a poco lo iremos provocando. Yo espero que se recupere. A ver qué. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos. El tiempo nos lo dirá. Víctor, a ver, cuéntame un poquito la transición que tuviste del lienzo a ahora esta nueva obra, incluso esta nueva obra, esto último que está pasando. ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, te platico para llegar a esto, que esto es lo que estoy trabajando ahorita, esto es lo último. Y pueden decir, oye, la estás sujetando sin esfuerzo. Pues sí, mira, con un dedo. Porque esta es la piedra ligera. Ahorita te platico cómo nace y el que consiste. Pero para llegar a esto es porque empecé a pintar piedra natural. Primero, la primera, como te platicaba hace rato, sale de una forma casual hace 25 años. Y yo viví, erradiqué por muchos años en Baja California Sur. Y hicimos un picnic con los amigos, en Jeeps, en la montaña. Y en un arroyo seco me encuentro una roca de río. Como de 50 kilos. Tenía una cara plana, con unas vetas muy bonitas. Y se me ocurrió pintarle algo. Llevármela al estudio y a ver qué se me ocurría. Se me ocurrió pintar la cara de una mujer dormida, como si fuera un almohadón de piedra. Está recostada. Y resultó sensacional. En un pedestal la coloco. Y pues me visitaba normalmente gente en el estudio para ver qué obra tenía disponible. Y la gente se fue directo sobre la piedra, ¿no? Se vende muy bien. Y me piden que cuando haga más les avise para llevárselas todas, porque les encantó. Pinté varias, con mucho éxito. Después de la roca ya, de la roca roca conforma la roca, me voy a la piedra, pero ya en placa. Hace pequeños experimentos en pedacería. Y esto empieza a evolucionar cada vez en rocas más grandes, cada vez más sofisticadas, cada vez mejor logradas, hasta llegar a hacer murales de 25 metros cuadrados. Ya llevo más de 20 años pintando en este material. Entonces, fui dejando paulatinamente la pintura tradicional en lienzo para empezar con estos pesados lienzos de piedra natural. Hace aproximadamente dos años, se me ocurrió darle un giro a la piedra natural. Porque digo, los encantos que tiene la piedra natural son innegables. Tenemos las personas una atracción por la piedra natural muy grande, quizás porque seamos parte de lo mismo. Claro, lo teníamos en la plena. Varios de los componentes de una piedra los tenemos nosotros, como calcio, hierro, una serie de minerales. Entonces, tenemos una fascinación por la piedra natural. Pero tiene un problema la piedra en placa. Es pesada. Y en una placa de dos centímetros, la fragilidad. Entonces, moverlas, hay riesgos, y es mucho esfuerzo y costos. Y me han pedido piedra en diferentes partes de México, en los Estados Unidos y Canadá. Y se me ocurrió llevar algunas en placa de estos tamaños. Y fue muy complicado y costoso hasta San Diego, California, por ejemplo. Complicado, caro, en fin, no es fácil. Y se me ocurrió, para poder seguir con el mismo lenguaje de la piedra natural, se me ocurrió crear una piedra ligera. Esto es la piedra ligera. Este, lo que tiene dentro es poliestireno. Tiene 95% aire y tiene 5% nada más de materia. Lo que lo hace inmensamente ligero. Nada más que tiene un problema. El poliestireno, o sea, comúnmente llamado unicel, es muy frágil. Con una uña le arrancas un pedazo. Entonces, se me ocurrió reconstruir el mármol con aglutinantes acrílicos, una serie de mallas, etc. Reconstruirlo sobre ese material le da una durabilidad, una dureza, una resistencia, elasticidad, etc. Sensacional. Y finalmente, pues se acaba viendo como piedra natural. Lo tenemos aquí. Ese Einstein que está atrás, es un bloque también de poliestireno. Pesaría cerca de 400 kilos si fuera piedra natural. Y esto pesa solamente 8 kilos. Si lo quiero yo enviar a cualquier lugar del mundo, lo meto en una caja de cartón. Los sellos se van por DH y a cualquier parte del mundo, sin riesgos, sin costos. Y cada vez he logrado que se vaya viendo más y más cercano a la piedra, perfectamente natural. Esa es la finalidad máxima. Es que cuando venga una persona experta en piedras y las vea, no duden lo más mínimo que es una piedra. Que llegue a la confusión absoluta. Así es. Incluso hacer diferentes piedras ligeras, travertino, mármol, granito, etc. O sea, va a ser la... A mí se me hace fantástica. La finalidad. Está quedando muy bien. Ya estamos llegando. O sea, se me hace fantástico porque el riesgo se reduce brutal desde el transporte, colocar la obra, que se dañe. O sea, se me hace especial. Si una placa de piedra ligera se me cae, simplemente la le van. Un día, en 20 años, afortunadamente he tenido nada más una baja. Con un amigo fotógrafo profesional estábamos haciéndole fotografías a varias de las obras en piedra natural y recargamos mal una de las piedras después de haberla fotografiado sobre una mesa. El peso de la piedra fue empujando la mesa, no nos dimos cuenta, se cayó la mesa, se cayó la placa y finalmente fue pérdida total. Ya tengo más experiencia a estas alturas de la vida después de 20 años de manejar piedra en placa. Ya no se me caen. Pero sí existe siempre el riesgo. Y además el riesgo humano a la hora de colocarla, porque no... O sea, una pieza... ¿Cuánto puede llegar a pesar la pieza que tienes atrás? Cada una de estas placas pesa 250 kilos. O sea... Tenemos media tonelada aquí. Exacto. Entonces sube esto con gente, pues tiene que ser mucha gente y que le sepan fuertes. Sí. En fin, no es fácil. Pero esto me está abriendo una nueva ruta. Claro. Quizás en el futuro deje de pintar en piedra natural y me dedique solamente a la piedra ligera. Y entonces ahora sí puedo preparar exposiciones para llevarlas a cualquier parte del mundo. Claro. Sin restricciones, ¿no? Porque justo eso, ¿no? Es transporta estas piedras, ¿no? Digo, sé que te traen... Me han ofrecido exposiciones... Estas placas. ...muy buenas en diferentes lugares de México, por ejemplo, y he tenido que decir que no. Claro. Incluso en el Museo de Arte, porque, a ver, tendría yo primero para poder llenar una gran sala tengo que pedir obra prestada de los coleccionistas. ¿Qué pasa si de a uno de mis coleccionistas le pido sus obras? Y en el trayecto se rompen. ¿Con qué cara le explico que su obra se perdió? Claro. Entonces, mejor prefiero no meterme en ese tema. Sí, sí lo voy a hacer con la piedra ligera. Claro, con esta sí. Es que... Próximamente, los próximos años, ya que junte de gran formato unas 20 o 30, ahora sí vamos a buscar los espacios. Claro. Para recibirlas. El problema es el transporte, ¿no? Todo el mundo dice, oye, qué padre, la pieza, está increíble. Sí, pero lo que a veces es ahí atrás. No, el transporte de la piedra natural es un tema. Es muy costoso, es muy riesgoso. Sí. En fin, es... Tiene su... Tiene su gran encanto, pero también tiene esa parte de la complicación. De peligro siempre hasta que esté colocada. Sí, sí, sí. Mira, para mover obra aquí en México tenemos la... Pues a hombres muy fuertes, rudos. A mí me ayudan mi jardinero, y bañiles, gente que está acostumbrada a cargar peso, lentra, ¿no? Claro. Vienen cargando placas como estas grandes, haciendo, como quejándose con el esfuerzo que van haciendo, van sudando. Y yo, el que va sudando soy yo en la parte de atrás, dirigiendo por si se les va a caer. O sea, una placa de piedra ya pintada, pues si se cae es una pérdida, no sé, de a veces de meses de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues es el riesgo. Y también me gusta, es parte de la adrenalina que te regala. Totalmente. Tiene esos contrastes, ¿no? Tiene esos contrastes. Bien, bien dicen la humanidad, disfrutamos la vida en base a contrastes, ¿no? O sea... Pero también muchas veces la satisfacción no es tanta cuando las cosas son fáciles. Cuando las cosas son difíciles y las logras, la satisfacción es el triple, ¿no? Al final tendría... Bien dice, ¿no? O sea, lo que mejor o peor te puede pasar en la vida es conseguir lo que quieres. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dice los murales de Palacio de Gobierno aquí en Querétaro, están espectaculares. Pues fue una enorme satisfacción verlos ya instalados, ¿no? Porque también existía ese nuevo reto de hacer obras de semejante formato en piedra natural en placa pesadísima sin haber roto una sola. Son políticos en muchas piezas, sin embargo, algunas de las piezas tienen este tamaño, ¿no? O sea, el riesgo de poder perder una estaba siempre presente, nunca pasó. Se instalaron los cuatro murales perfecto y ya teniéndolos ahí es una gran satisfacción, por ejemplo. Y están espectaculares. Quedaron bien, quedaron bien. O sea, los que no lo habían visto tienen que ir a visitar este... el palacio de gobierno los que no lo conozcan. Y también tengo otra obra, otro mural en placa, en piedra, en el Salón del Irreinato, en el Museo Regional. En el centro. Fabuloso. Es otro mural, no tan grande como los del palacio de gobierno. Este mide como tres metros por tres y medio. La sociedad queretana del siglo XVII. Qué maravilla. Sí, también fue otro reto interesante haber hecho ese. Pero también salió perfecto, no hubieron ningún otro tiempo. No hubo bajas, no hubo... No hubo bajas. Todo bien. La libramos. Sí, 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 sí. Así es. Qué padre. Pero es mejor no llevar el temor de que las cosas no puedan salir bien cuando va a haber una inauguración, etcétera, y no se logró porque se rompió una placa. Con este material ya no va a existir ese. Con esto, que además, o sea, yo cuando lo vi dije, no, sí es, o sea, sí es piedra. Pero, pero no. O sea, no lo es. Exactamente. Está padrísimo. Y con todo esto se va a reducir riesgo y bueno, la durabilidad y todo está espectacular. Exacto. Exacto. Está muy bien. Sí, ahorita es lo último que estoy trabajando en el país. Y yo creo que, como te comento, yo creo que gradualmente, gradualmente, iré haciendo más este tipo de obra y cada vez menos la piedra natural. Que también va a dar la posibilidad a que gente que no no ha podido ver tu obra en físico por las dimensiones, porque están fuera, por lo demás, incluso nada más pueda verla, sino pueda adquirir esta obra que te la puedas mandar por paquetería sin ningún problema. es correcto. Ahora, hay gente que siguen queriendo la piedra natural en placa por el canto y por lo que representa. Una piedra natural es una rebanadita del planeta que le llevó 400 millones de años formarse y los componentes que tiene, en fin, es una cosa conceptual que no va a ofrecer esto, obviamente. Pero esto lo tengo pensado como para hacer, para poderlo enviar a lugares remotos, a bajo costo y sin ningún riesgo. Como dices, al final del día también, o sea, es parte de un concepto, la idea es, está ahí, está plasmada ahí. ¿Qué es lo que más importa en esto? Es la obra, más allá de la piedra, más allá del material, sea lienzo, sea piedra, sea circuitos electrónicos o cualquier otro material. Lo que tiene valor en esto es la obra pictórica, que pusiste en cada una de las obras, ¿no? Eso es lo que te vale. Entonces, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, es la reacción de la gente con esto. Hoy por hoy ha sido muy positivo. Yo creo que va a seguir siendo positivo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuéntame qué retos y qué proyectos nuevos vienen. Bueno, mira, de alguna manera va a ser repetir un poquito, un poquito más lo que ya te había comentado. Es la piedra elige. La piedra. Ahora, pienso hacer una serie en grande para después... Pero gran formato como de este tamaño. En gran formato como de este tamaño, este... Incluso polípticos, etcétera, para después ver, no tengo ahorita no definido en qué lugares se van a mostrar, pero yo espero que sean museos de diferentes lugares hacer una exposición a manera itinerante antes de alguna parte de esa colección poderlo poner en venta. Pero la idea es ahora sí hacer una exposición de piedra, pero que sí es transportable, sí es... Como un poco la idea que tenías acá afuera del museo de piedra, pero ahora sí ya... Pero ahora va a ser de piedra ligera. De piedra ligera. Y ya no va a ser necesario que esté aquí en el estudio. Buenísimo. Ahora vamos a poder mover a cualquier lugar. Claro. No. Buenísimo. Me llegaron a hacer una propuesta para hacer una exposición individual en el Museo de Arte Maya en el sureste. ¡Qué padre! Pero no la hice porque querían piedra natural. Entonces, volvemos a lo mismo. La complicación de la transportación y los riesgos. El proyecto ahora es este, pero ahora sí llevarlo a cabo en grandes dimensiones. Buenísimo. Ese va a ser. Ya un poquito más adelante te podré platicar cuando se consoliden los lugares donde va a ser exhibida. Oye, ¿y tu proceso creativo cómo empieza? O sea, ahora va a empezar desde hacer la piedra, ¿no? Literal. Es literal, efectivamente. Ahorita yo me dedico personalmente a hacerlas. La idea es después entrar en producción con gente que me eche la mano. Vamos a suponer que la piedra esta me la entreguen a mí en obra gris, por decirlo así. Y yo le voy a dar los acabados ya últimos de mármol porque ya sí se requiere de mucho más conocimiento sobre pintura para darle el acabado que yo quiero. Claro, claro. Una vez logrado eso, el proceso, yo empiezo primero con la idea que está en la cabeza, en la mente. Después lo desarrolló en bocetos. A veces los detalló. Y después finalmente se plasma en la piedra. El proceso de la pintura en la piedra ligera es exactamente el mismo que en la piedra natural. Es directamente es óleo sobre el material. Muchas veces muy rebajado, muy delgado, a forma de tinta, con el trabajo de óleo con agua rasta para que jamás se pierda la veta porque de lo contrario perderías todo el entorno que tiene la piedra. Tapas y tapas. De lo que se trata, aquí no puedes empastar como un lienzo, como lo hacían los impresionistas. Sí, vamos a poner gesso, pues que chiste. Para eso, digo, para que una piedra tan complicada mejor un lienzo, ¿no? Entonces aquí te fijas todas las cristalizaciones, las tetas de la madera, no se perdió, se sigue viendo. Eso es lo que la hace especial. Sí. Y va a ser exactamente lo mismo, es muy parecida a la forma en la que funciona la piedra ligera. Buenísimo. Es similar. Finalmente, porque es piedra reconstruida. ¿Qué libro? Sigue siendo mármol. Ay, perdóname. ¿Qué libro recomiendas para engancharte al arte? Pues mira, yo leí varios libros, sobre todo de artes y técnicas, sobre todo de oficios y técnicas. Ok. Para aprender a utilizar los materiales. Los materiales, pero hay un libro que es muy interesante, es un ensayo de Vasily Kandinsky, que se llama ¿Qué? Que se llama De lo esencial en el arte. Ok. Es un libro interesante, habla del tema y de la relación de la vista, del oído, de todos los sentidos, con la pintura y con el color. Es un ensayo interesante, de lo esencial en el arte de Vasily Kandinsky. Ok. Este, en fin, yo creo que leer la historia del arte, biografías de otros pintores para saber qué y cómo lo hicieron, es muy interesante. Además, todo eso te va nutriendo, a mí me encanta, a mí me gusta mucho la historia del arte, porque, bueno, también me he dado cuenta que algunos de los que están metidos en el arte se quedan nada más en la parte operativa, o sea, en la parte práctica y en la parte teórica a veces pues les cuesta igual un poquitito, meterse un poquito más allá, pero pienso que es como todo, tiene que tener un equilibrio, o sea, teoría y práctica. Yo creo que no hay reglas y es lo que le funciona a cada quien. Sí. Yo seguí mi propio camino, fui autoridad, como son artes visuales a pintar, se aprende viendo y pintando. Sí, haciendo. Básicamente, ¿no? O sea, es muy importante es como el escritor, o sea, no puede haber un escritor que llegue a un alto nivel si no lee. Claro. Tiene que ser un gran, gran actor para poder ser un gran escritor, pero también para ser un gran pintor también tienes que ser primero un gran observador y también hay que ver la obra de otros, sobre todo cuando estás empezando. Sí. Y después, todos los pintores hemos tenido influencias de otros pintores cuando empezamos y después vas agarrando tu propio camino. ¿Quién fue tu inspiración, tu...? Los clásicos. Qué maravilla. Los clásicos. Pero también de los contemporáneos hubieron varios, quizás, por ejemplo, yo que me he abocado más por el realismo. Me gusta mucho la obra de Claudio Bravo del chileno, todos estos contemporáneos, de Sandorvi, pero también soy muy ecléctico, también si nos vamos al abstraccionismo, la obra de Pedro Coronel, de Felgueres, en fin, entre tantos, la forma del uso del color de Rufino Tamayo, la estudié mucho visitando su museo, Toledo, en fin, hay una variedad, ¿no? Y el conjunto de todos, porque si puedes ver en mi obra hay mucha textura, ¿no? Mucha, sí. Me gusta mucho la obra abstracta, con mucha textura, muy rica en eso. Y un manejo muy interesante de la luz. Es esencial el manejo de la luz, sobre todo en el realismo. Pero, maravilloso. Sí, ahí no puedes fallar, poner la luz de un lado, de una dirección, en un personaje, y de la otra en la otra, ¿no? Al otro, entonces hubo una falla. Claro, la perspectiva se pierde, entonces. Exactamente, sí, Oye, está padrísimo. Repíteme, por favor, o cuéntanos, dónde está, dónde te pueden ver, tus redes sociales, tu página web, dónde se puede poner en contacto la gente contigo. tengo primero una página web que es www.victorcauduro.com Es una página que tengo ahorita un poquito abandonada, entonces no he puesto las últimas obras, pero la voy a actualizar pronto. Ok. En las redes sociales me pueden encontrar como Víctor Cauduro en Facebook, que eso le tengo más obra actualizada, lo último que he pintado está ahí. Ahí. Y en Instagram igual como Víctor Cauduro. Para hacer una cordial invitación a toda la gente que te sigue. Para que los visiten. Sí, claro, para que se unan y estén pendientes de lo que estás haciendo. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Claro. Si me permites tomar un par de imágenes más pues para poderlas poner ahí que estamos ahí pendientes. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. ¿Qué te pareció este capítulo? Envíame tus comentarios por mensaje directo en Instagram en arroba amarilito res de Ayúdame a compartir este capítulo con quienes sabes que gusta del arte y no te olvides de seguirnos en todos los canales. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera. Y en el canal de YouTube. Te agradezco tus comentarios. Estamos en contacto. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.